Hola Comunidad Educación Digital 4.0, para nosotros es muy importante que tu experiencia en nuestra plataforma sea práctica y muy funcional. Es por eso que te compartiremos en este video algunos elementos importantes y funcionalidades que debes tener en cuenta para ser administrador en esta plataforma y usarla de mejor manera. Al tener un rol de administrador en la plataforma, tienes responsabilidad de realizar algunas acciones muy específicas que, por supuesto, queremos que te queden muy claras para que no presentes dificultades o dudas al momento de necesitarlo. Una de esas acciones es la matrícula de usuarios en la plataforma y para ello te invitamos a seguir estos pasos. Matrícula masiva de usuarios Plataforma Educación Digital 4.0 Primero, debemos crear un archivo de Excel con extensiones .csv, el cual estará conformado por los siguientes campos y columnas. Presta mucha atención, los encabezados de las columnas siempre deben nombrarse en inglés y en minúsculas. Vamos a verlo. En la columna A, ubica el nombre del usuario, Your Name. En este campo se ingresará el número de documento de identidad del estudiante. En la columna B, va la contraseña, Password. En este campo se ingresa la contraseña que el estudiante tendrá para acceder a sus cursos en plataforma. Como sugerencia, para hacer más ágil este proceso, te invitamos a hacer una clave genérica para todos los estudiantes. En la columna C, ubica los nombres del estudiante, First Name. En este campo se ingresan los nombres o el nombre del estudiante. Se recomienda digitar los nombres en mayúsculas y sin caracteres especiales como las tildes o la letra Ñ. Si es más de un nombre, recuerda separarlos por un espacio. En la columna D, ubica los apellidos del estudiante, Last Name. Se recomienda digitar los apellidos en mayúsculas y sin caracteres especiales como las tildes o la letra Ñ. Recuerda separar los apellidos por medio de un espacio. En la columna E, registra el correo electrónico y mail del estudiante. En la columna F, debe ir la ciudad, City. En este campo puntual, se ingresa el municipio al cual pertenece el estudiante. En la columna G, se ubica la cohorte, Cohort 1. En este campo, se ingresa el nombre de la corte a la cual pertenece el estudiante. Es decir, este nombre puede identificar el CLEI al que pertenece el estudiante, la institución y el grupo, en caso de que existan varios grupos del mismo CLEI. Para nombrar correctamente tus cortes en el formato de carga, debes seguir la siguiente estructura. Con mayúsculas sostenidas, digita el CLEI al que pertenece el estudiante, seguido de guión bajo. La abreviatura de tu institución educativa. O, para la institución educativa normal superior de Envigado, la abreviatura es NSE. Para la institución educativa Manuel Uribe Ángel, es MUA. Y para la institución educativa El Salado, es S-A-L. Después de esa abreviatura, siempre agrega guión bajo y el número de grupo que corresponde. Ejemplo, para la cohorte 1 de un grupo de la institución educativa normal superior de Envigado, sería CLEI 6, guión bajo, NSE, guión bajo, 1. Si es, por ejemplo, la corte 8 sería CLEI 6, guión bajo, NSE, guión bajo, 8. Esto dependerá de la cantidad de grupos que se tienen en la institución. En la columna H va el curso 1, CURS 1. En este campo, se ingresa el nombre corto del primer curso al cual se vaya a matricular el estudiante. Es muy importante verificar que el nombre corto del curso corresponda con el que se encuentra creado en la plataforma de Educación Digital. Para esto, recuerda consultar la guía de nombres de cursos que te fue compartida. De igual forma, para revisar cuál es el nombre corto de un curso en específico, podemos ingresar a la plataforma de Educación Digital 4.0 con nuestro usuario de administrador y contraseña y hacer clic en Administración del sitio, pestaña Cursos, Administrar cursos y Categorías. Ingresamos al CLEI correspondiente, hacemos clic en el área al cual pertenece el curso y en el listado de cursos podemos ver el nombre completo del curso. Justo al frente de este, en un color gris, verás el nombre corto. Este nombre corto es el que debemos ingresar en el formato de matrícula para cada uno de los cursos matriculados. No olvides este punto. En la columna I, grupo 1, groups 1, se ingresa el nombre del grupo al cual pertenece el estudiante dentro del primer curso. Este nombre debe coincidir con el nombre de la corte asignado anteriormente y la manera en la que el nombre es este debe ser igual a como también lo hiciste con la corte. Otra opción que tienes es copiar y pegar ese campo, el de la columna G, y así evitar errores. A partir de la columna J, se pueden ingresar el resto de los cursos y grupos en los cuales se matriculará al estudiante. Cada una de las filas del archivo corresponderá a los datos de matrícula de un estudiante en específico y se pueden tener tantos estudiantes y cursos como sean necesarios matricular. Luego de tener toda la información de cada uno de los estudiantes en los campos correspondientes en el formato de matrícula, procedemos a cargar este formato en la plataforma Educación Digital 4.0. Para ello, ingresamos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña de administrador y seguimos la siguiente ruta. Clic en administración del sitio. Ingresa a la pestaña Usuarios. Da clic en la opción Subir usuarios. Clic en el botón Seleccione un archivo. En la opción Adjunto, hacer clic en seleccionar un archivo. Busca el archivo de carga masiva de Excel con los datos de usuarios que creamos anteriormente en la ubicación donde se encuentre guardado en el computador. Lo seleccionas y das clic en Abrir. Da clic en el botón azul que dice Subir este archivo. Es muy importante que revises que en la opción que dice Delimitador CSV se encuentre seleccionada con punto y coma. Finalmente, da clic en el botón azul que dice Subir usuarios. Si todo ha salido correctamente, podemos ver una previsualización de los estudiantes que se han cargado en la plataforma y en la parte inferior hacemos clic nuevamente en el botón azul que dice Subir usuarios. Allí aparece un encabezado que dice Resultados de subir usuarios, con un listado de los usuarios matriculados. En la parte inferior encontramos el total de usuarios que se crearon con la cantidad de errores en caso tal de que exista alguno. Ya con esto podemos dar clic en el botón azul que dice Continuar y de esta manera finalizamos el proceso de carga masiva de estudiantes a la plataforma. Fácil, ¿no? De esta manera podrás subir sin problema el listado de tus estudiantes. Pero, ¿qué pasa si deseas eliminar un usuario por algún error o requerimiento específico? No te preocupes, también tenemos los pasos para que lo hagas. Sigue con nosotros en un nuevo vídeo.